Bueno chicos, vinieron a compartir con Jime hoy casamiento Así es Era la que quedaba, ¿no? ¿O quedan más? Sí, estamos dos casadas, creo Bueno, a algunos les faltan los papeles ¿Quién fue del grupito así, de... a ver, de versus? ¿Quién fue la primera que se casó? Maya Maya, Maya Maya Chacra Bueno, ¿y cómo es la decisión de casarse? Es como que no... No sé si en algún momento me voy a casar mi vida Pero no, no, es como que... ¿Cuál es la sensación? Es decir, me caso ¿Cuál es la sensación de ir a la luna? No la sé tampoco Tenía que casarte Uh, no, no lo puede ser ¿No me pueden dar el secreto ustedes? No, 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 no hay secreto Hay que aventurarse, es aventura Hicieron la vida que es, hay que aburrir Hay que hacer cosas Bueno, ¿cuál fue el regalo de ustedes para Jime? Mucho, mucho amor y que la pasen muy bien Son una de mil Bueno, listo chicos Muchísimas gracias y que se diviertan Siempre, no lo dudes Gracias Listo, gracias, chao Chao Gracias, chao